Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todos los que se han dado cita en este importante evento y también a los que se encuentran conectados desde diferentes sitios. Es un gusto para nosotros los bolivianos ser aficiones de este evento, LACNIC 38, LACNIC 2022, un espacio que reúne a una comunidad preocupada y ocupada por el crecimiento del Internet, generando espacios de discusión, de transferencia de conocimiento y experiencias, y así como la generación de capacidades. También dar la bienvenida a las asociaciones participantes y destacar su rol importante en el ecosistema de Internet para la región, tales como los CESIR, LACNIC, LACNIC y LACNIC. También especial agradecimiento a los sponsors que han apostado por aportar en este evento que se lleva a cabo ahora en nuestro país. Es un honor para Bolivia y en particular para una ciudad pujante como esta. Santa Cruz, es una ciudad de constante crecimiento y ser sede de este destacado evento y sobre todo en el 20 aniversario de LACNIC. Felicidades también al staff de LACNIC por el despliegue del evento, por la atención en cada detalle, casi casi pensando en forma personalizada en cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos a Bolivia. Los recibimos con los brazos abiertos, por un Internet abierto, accesible y seguro para todos y todos. Gracias, LACNIC. 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 Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los participantes presentes y muy buenos días a todos los participantes que están de manera remota. Bueno, primero que nada, les quiero dar la bienvenida a nuestro evento, sí, a nombre mío del directorio de LACNIC. Quiero agradecer a toda la gente que hace posible la realización de este evento, sí, principalmente a la gente de LACNIC que se encarga de organizarlo. Acá, representado por Alejandro Guzmán, que va a hablar en breve. Bueno, nosotros estamos trabajando a diario desde LACNIC con objetivos bastante claros. Somos una comunidad de operadores de red. Queremos sumar nuevos actores todo el tiempo para poder, de alguna manera, mejorar la conectividad y mejorar los servicios que se están prestando a todo el mundo. Y es muy importante ser una parte activa en el desarrollo de todas las actividades que vamos a estar teniendo en este evento. Por favor, utilicen este evento para hacer networking, para capacitarse, para aprender cosas nuevas, para discutir acerca de los temas que les preocupan, los temas operacionales o no, o políticos incluso, que les concierne. Por favor, aprovechen al máximo que este evento está armado especialmente para que todos ustedes puedan ser una parte activa y para que puedan ser protagonistas en cada una de las cosas que se han planificado. Van a encontrar interesantes decisiones. Como siempre, los invito a unirse a nuestra lista de correo del ACNO, que tiene más de 1.200 participantes. Vamos a, después, durante el transcurso de la semana, hacer un recuento de algunas actividades y algunas cosas que fuimos haciendo. Y que vamos a invitar nuevamente a unirse a nuestro grupo de Discord, a la lista de correo. Y siempre buscando que los operadores puedan relacionarse entre sí. Quiero también agradecer muy especialmente a nuestro comité de programa, encabezado acá por el señor Jorge Villa, que ha armado una agenda bastante interesante con temas que creemos muy relevantes para toda nuestra comunidad. Y, bueno, como siempre, vuelvo a agradecer el continuo apoyo que tenemos por parte del staff del ACNO, encabezado por Oscar Robles, que nos ayuda a hacer este evento posible, y nos ayuda a poder todo el tiempo estar tratando de ayudar a nuestra comunidad a desarrollarlo. No tengo mucho más que eso. Gracias por escucharme y que disfruten de esta semana. Gracias. Gracias, gracias, Ariel. Ahora, déjame dar la palabra a Alejandro Guzmán. Este es un evento especial, pero ¿qué hace que un evento sea especial? Bueno, lo primero y más importante es la gente. Y realmente, en esos eventos y esta comunidad, lo bueno que estamos en una comunidad que es una comunidad de amigos. Ya nos conocemos la mayoría por mucho tiempo y trabajamos en tantos aspectos que se nos hace como encontrarnos con amigos cada vez que estamos en estos eventos. Y es una oportunidad nuevamente para hacerlo esta vez. Entonces, la gente realmente es algo que hace que un evento sea especial. En este momento tenemos 948 inscritos en este evento. Y de esos 948, ya se han registrado acá presencialmente, más de 350. Y remotamente se han conectado más de 170. Así que realmente tenemos una buena participación en nuestro evento y la gente está aquí presente. Y quiero aprovechar justamente, pues, para saludar a Ariel y a Lía, que nos acompañan aquí en el estrado. Estamos contentos de estar compartiendo aquí con ustedes y compartir el evento con LACNOC. Y el hecho de que el capítulo de Internet Social de Tequén Bolivia también sea parte de este evento. Igualmente queremos saludar a los demás miembros del directorio de LACNOC, a los directivos de las otras organizaciones hermanas que nos acompañan y a todas las personas que hacen posible la logística del evento como el estado de LACNOC y todo el personal de apoyo que está acá. También un saludo especial para el Hub de Cuba, que nos está viendo en este momento que está conectado. Ya es una costumbre que comenzamos con los eventos híbridos, que tenemos algunos lugares que se conectan remotamente y se junta una pequeña comunidad para conectarse con nosotros y también participar del evento. ¿Qué más hace especial un evento? El lugar. Bueno, estamos en la historia de los 20 años de LACNOC. Es la primera vez que estamos con un evento grande en Bolivia. Así que Santa Cruz de la Sierra es la ciudad que nos recibe, así que también hace especial que es la primera vez que estamos acá en este país. Fue un evento grande. Y déjenme les cuento una lección. Hace unos cinco años, Lía, le di una llamada a Lía porque en el directorio estábamos pensando, bueno, ¿qué lugares no hemos ido? ¿Cómo hacemos para que el evento de LACNOC vaya a lugares en los que no hemos estado y conectemos con una comunidad con la que de pronto no hemos estado tan cercanos? Y pensamos en algunos lugares. Entonces llamé a Lía hace cinco, como unos cinco años. Conversamos un poco qué se podía hacer. Bueno, de ahí surgió la idea y luego Lía siguió conectada con el staff de LACNOC y se planeó. Pero luego llegó la pandemia y entonces el plan se canceló por un momento, pero ha pasado la pandemia y bueno, se pudo hacer y estamos acá. Qué bueno que estamos en un lugar como este y es un país hermoso. Lo que ustedes han visto seguramente desde la geografía, es un país súper variado, un país que tiene un poco más como 11.7 millones de habitantes y seguramente ustedes ya se pudieron dar cuenta de la calidad y la hospitalidad de la gente de Bolivia. La actitud de servicio. Estamos muy contentos de estar acá en Bolivia para este evento híbrido y para nuestro evento de LACNOC en 2022. En Bolivia, LACNOC cuenta con más de 50 asociados y bueno, qué bueno que estamos pudiendo conectar con esta comunidad. De hecho, el viernes habrá un evento especial, algo que ya comenzamos cuando estuvimos en Colombia y es un evento enfocado en la comunidad local. Ese evento se va a llamar Bolivia presente y futuro y queremos invitar a la comunidad de Bolivia, a operadores, a diferentes empresas que participan en Internet, a los generadores de contenidos, los CDN y demás que tienen participación en Internet de Bolivia, a estar presentes allí para participar de la discusión de cómo hacer para que siga creciendo el acceso a Internet en Bolivia, la calidad y que más bolivianos se beneficien del acceso. ¿Qué más hace especial un evento? La ocasión. Y esta es una ocasión especial. ¿Por qué? Porque cuando acabe este mes cerca del final de octubre, estaremos cumpliendo, LACNOC estará cumpliendo como organización 20 años de creación. Así que estamos en esa semana aprovechando la oportunidad para celebrar el 20º aniversario de LACNOC. Realmente, no habrá tiempo para hacer un recuento de todo lo que ha pasado en estos 20 años. Sin embargo, queremos decir que hemos crecido muchísimo en estos años. Ya ahora tenemos 12,300 asociados. Y es realmente un placer poder ver cuánta gente se ha integrado en este tiempo en que LACNOC ha asistido a la comunidad, cómo se ha creado comunidad a partir de todo lo que LACNOC ha hecho. Y ver que ya ahora estamos acompañados de muchas organizaciones hermanas que están haciendo diferentes actividades con diferentes partes del mundo de Internet en Latinoamérica y el Caribe. Esta semana tendremos algunas cosas específicamente pensadas con el aniversario de LACNOC y me gustaría mencionar algunas de ellas. Tendremos, por ejemplo, el panel IPv6 pasado, presente y futuro, que lo va a estar moderando Carlos Martínez, el seteo de LACNOC. Tendremos también 10 años de interconexión en la región, que también tiene que ver con LACI-X y lo va a estar moderando Gabriela Donay. Tendremos también otro que es enfocado en la parte de políticas, políticas que hicieron historia y la va a estar moderando Nicolás Antoniello. Y tendremos un keynote. Tenemos a Gary Garbulski, que nos hablará de superpoderes para los próximos 20 años de LACNI. Tips y herramientas para seguir generando una comunidad vibrante. Así que van a estar bien interesantes esos paneles y esas charlas. Pero además de los 20 años de LACNI, también estamos celebrando 10 años de LACI-X y queremos felicitar también a la organización de LACI-X por ese aniversario de los 10 años. Y también recientemente otra organización hermana que es LACNOC se incorporó. Así que tenemos un montón de razones por las que estar contentos y celebrando esa semana. Así que una semana especial definitivamente. Aprovechando que estamos otra vez presencialmente, que ya es nuestro tercer evento híbrido, lo más importante es aprovechar la oportunidad de que estamos en el mismo lugar para que hagamos lo que no podíamos hacer virtualmente de forma tan fácil. Y es justamente integrarnos y vernos con los demás. De todas maneras, también hay espacios de participación virtuales y qué bueno que los aprovechemos. Pero también acá localmente los que estamos, aprovechar como lo hicimos anoche en el coctel y en los otros espacios que hay. Los corredores, los cofibredits, los diferentes eventos sociales para seguir creando comunidad, hablando de diferentes problemáticas personales o que tenga que ver con la parte técnica. Pero lo que nos permite este formato es seguir aprovechando la interacción de personas, que es lo que más realmente crea comunidad y permite que se generen ideas para seguir creciendo en Latinoamérica y en Caribe. Igualmente también en la parte virtual queremos animarlos a que participen, a los que están remotamente en las salas de networking, también en las aplicaciones que tenemos disponibles como Discord, la app del evento en Zoom y que en las redes sociales utilicemos los hashtags LACNIC38 y LACNIC2022 para registrar con las situaciones de nuestras interacciones en las redes sociales. También los animamos a acercarse al stand de LACNIC, allí pueden hacer consultas, preguntar cosas que no saben cómo hacer y resolver inquietudes acerca de cualquier cosa que tenga que ver con su relación con LACNIC. Los invitamos a ir al stand y también tenemos una mesa de consultas del campus LACNIC donde van a poder hacer también, resolver sus inquietudes y dudas respecto a las capacitaciones en línea que LACNIC ofrece y que es una oportunidad muy buena para seguirse capacitando y aprendiendo de diferentes temas relacionados con Internet. Como ustedes saben, hay otros temas destacados de la semana, no los voy a mencionar todos, pero algunos importantes, el foro público de políticas es una de las partes coyunturales o principales de nuestro evento y los animamos a participar. A participar estando allí, a participar escuchando las discusiones y en la medida de lo posible también participando, dando sus comentarios, qué piensan de una política, qué piensan que es positivo, qué piensan que es negativo, qué piensan que se puede mejorar. Eso es lo que hace que la discusión sea más rica. Y recordemos que en el foro de políticas estamos en un modelo que es basado en consenso y el estado de consenso no solamente es que todo el mundo esté de acuerdo, sino que también haya habido suficiente discusión. Así que si nadie dijo nada, no quiere decir que hay conciencia, quiere decir que posiblemente no hubo discusión y no sabemos qué piensa la comunidad, así que nos animamos a involucrarse en el desarrollo de políticas y dar sus comentarios. Incluso si no tienen nada que decir en cuanto a que no vean nada negativo, decir que están de acuerdo y que les gusta la política también aporta a la discusión. También están los diferentes tutoriales. Si se escribieron, los animamos a seguirlos aprovechando. Tenemos un panel interesante de pequeños ISP en la región de Latinoamérica y el Caribe, de realidades y desafíos. Y sabemos que muchos de los pequeños ISP son los que están haciendo. El Internet llegue a gente que no había tenido el acceso antes, así que que siga creciendo esa comunidad es bien importante. Muy bien, y tendremos algunos eventos específicos enfocados en celebrar los 20 años de la crisis, así que también habrá oportunidades para disfrutar y celebrar. Tenemos eventos paralelos durante esta semana, también se va a estar desarrollando. Además del evento de la crisis, tenemos el taller técnico del LAC-TLD. Y antes de terminar, me gustaría aprovechar para tocar algunos asuntos de importancia. Uno tiene que ver con la estabilidad del sistema de registros regionales de Internet. Quizá algunos de ustedes estén enterados de lo que ha pasado, por ejemplo, con el registro regional de África, con AFRIN, que ha estado, por decirlo así, bajo ataque. Y que ha puesto a prueba la capacidad para seguir dando servicios a esa región del mundo. Bueno, quisiera comentarles que el sistema de registros, en coordinación con el NRO y con diferentes medidas que se han tomado, ha permitido que a pesar de las dificultades que se están enfrentando en otro registro regional, se siga operando. Y que el sistema de registro, que es un sistema fundamental para el funcionamiento de Internet, siga siendo estable. Así que también es importante enterarnos de estos asuntos y dar nuestro apoyo para que el sistema que ha venido funcionando y que ha sido efectivo en Internet, siga siendo como ha sido hasta ahora, siga siendo estable. Y que no tenga problemas para poder seguir dando los servicios diferentes que prestan a cada una de sus comunidades regionales, como en el caso de África. No sabemos si nos tocará en el futuro algún problema nosotros, pero justamente nos hemos preparado en conjunto con los demás registros para seguir funcionando de la mejor manera. Y que no importa que pasen, pues, sigan dando los servicios adecuados a cada región. Igualmente, parece historia repetitiva, pero sigue siendo igualmente importante y valida, es seguir pensando cómo implementar IPv4 en cada una de las redes en las que participamos. Realmente, tenemos que tener en cuenta que IPv4 realmente casi que ya se acabó, aunque todavía lista de espera para recibir algunos recursos, la esperanza de recibir recursos de esa lista de espera es bastante pequeña. Para que tengan presente, los últimos que recibieron recursos de esa lista de espera tuvieron que esperar 630 días para recibir recursos. O sea, los que recibieron recientemente, ya llevaban 630 días esperando, casi dos años. Los que están en la lista, en este momento los que están en la lista, tendrán que esperar por lo menos cinco años para recibir recursos. Así que, realmente no es por ahí. La solución es implementar IPv6. Así que todos los esfuerzos que podamos hacer para implementar IPv6, para que nuestras redes funcionen bien con IPv6, es lo mejor que podemos hacer para que Internet siga desarrollando. Y este tipo de reuniones es en las que podemos. Si teníamos alguna duda de cómo implementar algo que nos hace falta, acá están los expertos de la región y el staff de la región con los que podemos contar para hablar de estos asuntos. Así que aprovechemos la oportunidad. Finalmente, agradecimientos al capítulo del SOC Bolivia por hacer los partidos locales de este evento, a todos los patrocinadores que hacen que sea posible este evento, que apoyan con sus contribuciones para que el evento ocurra, a los asistentes tanto locales como remotos, porque sabemos que hacer el tiempo para viajar hasta acá o para conectarse remotamente y no es fácil con todas las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana, así que gracias por estar apoyando el evento y un agradecimiento también al staff de LACNIC y al personal de apoyo que hacen posible que este evento ocurra y que sabemos que siempre funciona muy bien, así que muchas gracias por su buen trabajo. Bienvenidos a LACNIC 38, LACNIC 2022. Muchas gracias. Thank you, Alejandra. Thank you, Ariel. So you can stay up here. You can go back to your seats. We will now continue with the opening session for today. I had the pleasure to announce that we have the Havana Hub from Cuba. They're following us re leuke. Let me tell you that the hubs are networking spaces and also spaces for interaction between the local technical community and allows them to follow the event and enjoy these wonderful different physical spaces. So I'm going to introduce Jesús Martínez, who is as first in One Networks. Muchas gracias, Jesús. Welcome, Jesús. So, we're waiting for the connection from Cuba. So, the book doesn't have the audio. So, we are now working. Speaking from Cuba, this has been a major effort from everyone to achieve this objective. We're having quite a number of difficulties. You are well aware of the difficulties we have had, climate issues recently, and we have made major efforts so that this event can be a reality. I would like to thank all of you who have made this possible. And we'd like to wish you a great participation in this event. We'll be following the events very closely. You can count on the Cuban community and to try and contribute solutions. My greetings to all of you and my thanks to all those of you who make this possible. Thank you. Thank you. A big round of applause. Thank you, Jesús. And thank you to all of those who are at the Havana Hub. Thank you for joining us from there. So, LACNIC 38, LACNIC 22 is now inaugurated. Before going over to today's agenda, I'd like to give the floor to Oscar, CEO of LACNIC. Welcome, Oscar. Thank you, Sandra. Thank you, Sandra. A brief message. You have heard that we have a series of panels prepared for the celebration of LACNIC 20th anniversary. We wanted to organize something for the present and for the future. We tried to go into the nostalgia of remembering the creation of this community. However, but those who are romantic and like to know about these stories and anecdotes, please download the book on the history of this community which contains a lot of anecdotes that led to the pioneers that we have in this effort to build this community, not only the LACNIC, but the other organizations that we have. So I want you to download that e-book. And I also invite you to meet some of these pioneers who will be with us during this event. Let me start reminding you that Jesus Martínez is a former LACNIC director. He now participates in the hub with our friends in Cuba. But he's also a pioneer in that community and in the formation of LACNIC. In this event in person, we have four former directors of LACNIC. I would like to ask them to please stand up and if you wish to speak to them. Thank you for all of these anecdotes. Oscar Mezano. Oscar Mezano. President of LACNIC. President of LACNIC. President of LACNIC. For many years. And there are other and Lito Ibarra. Here he is. I am also a member of LACNIC support and a participant in our community. No sé si está por ahí, Raúl Echeverría y Hartmut Glasser. Perfecto. Raúl Echeverría, director ejecutivo de LACNIC, también durante muchos años y participante activo del proceso de Hartmut Glasser, miembro del directorio de LACNIC. Bienvenidos y acérquense a ellos si quieren conversar al respecto. Y por supuesto, está el directorio con integrantes mucho más jóvenes, pero también con interesantes ideas y anécdotas. Les voy a pedir que nos ayuden a que los identifiquen el resto de la comunidad. Por favor, Esteban, Maya, Alejandro. Esteban, Maya, Alejandro. Carmen. No veo a Carmen por ahí. Carmen, ¿dónde estás? Ah, bien. Javier. Javier. Javier Salazar. No está Javier. Javier. Están en una llamada. Eh, aquí me falta Gabriel. ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Dónde estás, Gabriel? Va a estar hablando con Javier. He's probably speaking to Javier. Y, eh, son tres, cuatro. Three, four. Ah, llevándolo. Y Evandro. Bueno, han de estar desayunando. Ah, ya está. Over there. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? I can't see you. Yes, over here. Gabriel llegó. Gabriel has arrived. We're looking for you, Gabriel. So they are part of the board. And if you should recall all those anecdotes, please go up to them. And if you wish to look at the details, please download the e-book. Thank you very much and enjoy your week. Muchísimas gracias, Oscar. I hope this is a very productive week. Thank you very much. Thank you. Thank you.